¡Cantemos la canción de la victoria! ¡Cantemos al futuro triunfador! El canto que se anive en nuestro pecho Y que palpite en toda la nación Mujeres, niños y hombres de Bolivia Contemos nuestras voces al cantar Que en todos los confines de la patria Se escuche, va a ser, vamos a triunfar Mi general El pueblo se limpió de corazón Pues dice democracia a la nación La justicia social es tu gran pasión Mi general La historia contará de tu valor Primero siempre en campos del honor La patria te saluda con amor ¡Sobre a ser! Gracias por ver el video.